Música Y esto es tuyo, Bernardo Peláez La primavera quiere contigo y te manda flores Flores bonitas y muy fragantes de mil colores La primavera quiere contigo y te manda flores La primavera está enamorada, por eso llega muy perfumada Adiós al frío, bienvenido el sol Cantan pajarillos su canción de amor Las playas y ríos, tardes de arrebol Campos y cultivos, lluvia y petricor La primavera quiere contigo y te manda flores Flores bonitas y muy fragantes de mil colores La primavera quiere contigo y te manda flores Y te manda flores La primavera está enamorada, por eso llega muy perfumada ¡Vamos arriba! Chácale, 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 por lo super show Vaya, vaya, vaya La primavera quiere contigo y te manda flores Y te manda flores Flores bonitas y muy fragantes de mil colores Flores y colores La primavera quiere contigo y te manda flores Y te manda flores La primavera está enamorada, por eso llega muy perfumada Adiós al frío, bienvenido el sol Cantan pájaros Cantan pajarillos, su canción de amor Las playas y ríos, tardes de arrebol Campos y cultivos, lluvia y petricor La primavera quiere contigo y te manda flores Flores bonitas y muy fragantes de mil colores La primavera quiere contigo y te manda flores La primavera está enamorada, por eso llega muy perfumada Tiempo de esperanza, tiempo de labranza Tiempo de sentir mariposas en la panza Tiempo de esperanza, tiempo de labranza Tiempo de sentir mariposas en la panza Bye, bye